Exactamente, vamos a estar trabajando con impactores del ingreso a la ciudad, más precisamente en Estación Carolla, ya para identificar a los colectivos que van en un sector o van a algún camping y cada uno ya con la organización ya hemos pasado el link para que puedan ingresar y ubicar por el ingreso a la ciudad, que la mayoría, casi el 90% lo vamos a hacer por calle Meguino, todos los colectivos que tengan que ingresar a la ciudad por Ruta 9, por Meguino y de allí empezar a acomodar los colectivos de todo lo que es la calle Juárez Justo. Después tenemos algunas excepciones como el camping de Aguamanza, que ellos ya están identificados por el ingreso que tienen que hacer por calle José Hernández, inclusive ya todos esos colectivos van a estar identificados, van a venir con una identificación, o sea que ya desde la entrada ellos también van a saber por dónde ingresar. Como así también ya hemos empezado a trabajar en esta semana también en la notificación a todos los vecinos que van a estar dentro de la zona de exclusión, están recibiendo su doblea y también se lo están notificando desde el horario que va a ser el cierre de esta zona para que puedan transitar o ingresar o salir de su domicilio con este permiso. Así que ya estamos trabajando en todo este operativo que es, como lo dijo el secretario de Gobierno, igual a lo que hemos venido sosteniendo en el festival o en el boom boom que hemos tenido el año pasado, es casi todo lo mismo similar, con algunas excepciones, ¿no es cierto? Que no vamos a tener, digamos, en la parte del ferrocarril, no vamos a tener full track, pero sí va a haber al lado del centro monitoreo un punto de entrada que eso también está identificado por todas las personas que van a venir ese día, ¿no? ¿A partir de qué hora se interrumpe el tránsito vehicular en la zona de exclusión? Bueno, en la zona de exclusión vamos a empezar a trabajar ya en las primeras horas del día sábado, ya limpiando un poco para que no haya auto estacionado y a partir de las 5 o 6 de la mañana ya se va a empezar a vallar para que no ingresen los vehículos, para que ya la organización pueda hacer el vallado correspondiente al ingreso del festival. ¡Gracias!